El gobernador Egidio Torre Cantú encabezó la tercera entrega de becas y estímulos educativos a más de 200 mil niños y jóvenes estudiantes de escuelas públicas de los 43 municipios de la entidad, correspondiente al ciclo escolar 2015-2016, que con una inversión superior a los 650 millones de pesos, representando el programa de mayor cobertura en la historia de Tamaulipas. En el acto celebrado en la explanada de la secundaria general número 1, presidente Ruiz Cortines de Ciudad Victoria, el mandatario estatal, Abanderoy tomó protesta a la delegación Tamaulipas, ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2016 y que habrán de participar en la convivencia cultural nacional con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del 24 al 29 de julio. El poder trabajar para brindar una educación de calidad a nuestros niños y a nuestros jóvenes ha sido y seguirá siendo siempre una de nuestras prioridades más altas. El poder facilitar, el poder ayudar a ese extraordinario esfuerzo que todos los días, todos los días las familias y los maestros hacen por generar las condiciones para que nuestros niños y jóvenes se preparen cada vez mejor. Por su parte, el secretario de Educación, Diódoro Guerra Rodríguez, aseguró que gracias a estos apoyos, ahora son más los alumnos que concluyen la educación básica, muy cercana al 100%, lo que representa de tres de cada cuatro tamulipecos en edad escolar, continúa en el bachillerato, abriéndose a la oportunidad de lograr una mayor preparación para construir un mejor proyecto de vida, tanto personal como con el apoyo a sus familias.